A raíz del informe de la CIDH sobre las ejecuciones extrajudiciales que se dieron en 2009 en el interior del Hotel Las Américas en Santa Cruz y las recomendaciones que afirman que se debe enjuiciar a exautoridades de la gestión de Evo Morales por dejar sin esclarecer tres muertes y dos sobrevivientes que fueron víctimas de tortura, la exasambleísta del Movimiento al Socialismo, Lidia Patti, en respaldo a la anterior gestión, a la cabeza de Evo Morales, donde se dieron los hechos, indicó que el gobierno actual puede decidir si aplicar o no las recomendaciones de la CIDH, poniendo como argumento la soberanía del Estado. Como somos soberanos, el país soberano, acatar o no acatar, eso es lo que nosotros somos. No podemos, alguien puede decir que tiene que hacerse, no tiene que hacerse. Siempre los informes que vienen del CDH, nosotros somos Bolivia soberana y ellos siempre nos van a dar decisiones, pero nosotros vamos a saber decidir cómo va a ser. Eso todo tiene que haber, digamos, pruebas. Si hay pruebas, todos tienen pruebas, podemos hablar. Si no tenemos pruebas, no podemos hablar, no podemos acusar a nadie, todos tienen defensa, tienen que defenderse. Eso es a veces acusar sin pruebas, no estamos cumpliendo nuestras normas. En la actual Asamblea, actuando con más cautela, el senador del Movimiento al Socialismo, Félix Agpi, indicó que no se deben emitir criterios mientras no sea oficialmente conocido el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si es que existe eso, llegará a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, conocerá el Ejecutivo y nosotros sí que existe eso, nosotros legislativo pediremos y ustedes tendrán amplia explicación qué es lo que vamos a hacer para adelante. Si es que existe, mientras no exista, solo conjeturas, comentarios, siempre hay comentarios, ¿no? Porque todo se comenta. Es bueno comentar, pero llegaremos a la realidad objetiva si existe ese documento. Mientras, no podemos adelantar absolutamente nada. Presumir, yo no me gusta presumir, yo a mí me gusta actuar sobre las realidades, por lo tanto, no conozco si habrá filtrado o no se habrá filtrado, si habrán inventado o no se habrán inventado. De repente existe el informe ya en el Estado boliviano, informarán oportunamente porque son documentos que se tienen que informar el pueblo boliviano y para eso hemos elegido nosotros a un defensor del pueblo. Si no nos informan, pues exigirá que se nos informen, ¿no? Eso veremos más adelante qué sucede. Siguiendo esa misma línea, la senadora del Movimiento al Socialismo, Virginia Velasco, también optó por dar un criterio posterior a que el documento se conozca de forma oficial. Teníamos que esperar un informe, ya tenía que pronunciarse incluso instancias como Cancillería, como el Ministerio de Justicia. Mientras no se pronuncia, nosotros estaríamos anticipando alguna opinión, ¿no? Porque supuestamente este informe es de diciembre de la manifestación. Bueno, mientras no se pronuncia en Cancillería, Ministerio de Justicia, bueno, nosotros estamos a la espera. Un informe sale de la Corte Interamérica de Derechos Humanos, es notificado vía Cancillería y obviamente vía Cancillería tiene que hacerse conocer a las instancias correspondientes. Creo que no podemos politizar mientras no tengamos ninguna documentación ya notificado al Estado boliviano. Mientras no se notifique, uno puede comentar, tener ciertas politizaciones, etcétera. Esperemos el informe, ¿no? También el presidente de la Cámara de Diputados dejó en manos de la diplomacia el dar respuestas con respecto al informe de la CIDH. Bueno, en esos temas más internacionales lo que tiene que ocurrir es una evaluación. Una evaluación, vamos a hacer una evaluación profunda de dónde viene, por qué viene y cómo tenemos que nosotros asumir en estos casos. En este momento, dar mi versión puede ser equivocada porque tengo que ser responsable, no solamente con nuestro gobierno, sino con el pueblo boliviano. Estos temas ya internacionales se tienen que tener con mucho cuidado y en ese sentido más bien yo les rogaría que podamos tener un poco de espera y cuando ya se tenga una posición totalmente clara, se les va a dar a conocer a todo el pueblo boliviano. Por su parte, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, pedía no especular hasta que se dé a conocer de forma oficial el informe de la CIDH. Hasta donde yo tengo entendido, yo no he revisado el documento oficial, no ha llegado a mi conocimiento el documento oficial ya concluido en relación a este informe. Hasta donde yo tengo conocimiento de manera preliminar, el informe en ningún momento señala que se deba iniciar un juicio a nuestro hermano expresidente Evo Morales. Así que creo que hay que ser bastante cuidadosos en el manejo de la información y bastante responsables en relación a esto. Entonces, y en relación ya al informe como tal, las instancias correspondientes como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, son quienes están haciendo la investigación, el análisis correspondiente y pues en función a ese análisis es que se va a dar una posición a conocer al pueblo boliviano respecto a las acciones que nosotros encararemos como Estado para responder justamente a ese informe porque de eso se trata. No tiene que haber respuestas también y ahí nuevamente reitero hasta que esa información no se dé a conocer, hasta que no hay una revisión exhaustiva de lo que dice el informe y se presenta en todos los descargos correspondientes. Hay que manejar la información con mucho cuidado, evitando justamente que pueda ser utilizada para buscar atacar políticamente a otras personas. El diputado Juanito Angulo sostuvo el discurso de que primero se dé a conocer el informe, pero también sacó cara por Evo Morales indicando que a pesar de que los hechos se dieron en su gestión, otras instancias son las que tienen bajo su responsabilidad el tema como el órgano judicial o el Ministerio Público. Si hay un informe, ese informe se analizará, se revisará y a través de eso el gobierno responderá. Nosotros tenemos como Bolivia, como Estado plurinacional, tenemos los suficientes argumentos sobre este hecho ocurrido y el pueblo boliviano es testigo de estos hechos de atentado, del terrorismo que se ha promovido en 2009. Justamente ¿para qué? Para generar confusión, violencia, generar golpes, entre otros aspectos que se han realizado. Entonces, dejemos que se realice, se revise con las instancias de nuestro gobierno, ahí habrá la respuesta por parte de este Estado de gobierno. ¿Pero si una fila de sector nuevo, Morales, diputado? No. Una cosa es el órgano ejecutivo, otra cosa es el órgano judicial, el Ministerio Público, quienes tienen que, quienes realmente no accionar, ¿no? Acá directamente no podemos echar responsabilidad a nuestro expresidente. Definitivamente no. Pero, sin embargo, se va a revisar lo que tiene, lo que contiene este informe. ¿Pero quiénes serían los responsables en todo caso? No podemos establecer a priori, ¿no? Seríamos irresponsables de establecer, pero en lo que sí estamos seguros, de hecho, ha debido coincidir en este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no se puede permitir en un Estado de Derecho lo que son hechos de violencia, hechos que van contra el Estado de Derecho, contra la institucionalidad democrática, tal cual han pretendido algunos actores involucrados todavía, los políticos que hoy todavía están con estos hechos nuevamente, ¿no? Finalmente el gobierno publicó un comunicado a través del Ministerio de Justicia en el que se indica que no emitirán criterios sobre el informe final de la CIDH, afirmando que el mismo se encuentra bajo reserva y confidencialidad con la siguiente publicación. En relación a distintas versiones referidas al proceso penal, seguido por los delitos de separatismo y terrorismo en nuestro país por acciones ocurridas el año 2009, es menester recordar que el mismo fue archivado arbitrariamente durante el gobierno de facto de Janine Áñez. Dichas acciones son objeto de tramitación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por denuncia presentada por los entonces acusados del caso. Respecto al informe final de la CIDH, caso 13.546, se informa que el mismo se encuentra bajo reserva y confidencialidad, por lo que el gobierno nacional, respetuoso del Pacto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, no puede emitir ningún criterio ya que el mismo aún se encuentra en el marco de la reserva.